En 2022, alrededor de 16.6 millones de estadounidenses vieron la ceremonia de los premios de la academia. La audiencia de los Oscar tiende a fluctuar año tras año. Sin embargo, la última vez que la ceremonia atrajo a una audiencia estadounidense de más de 40 millones fue en el 2014. Si bien para este año se esperaba un aumento en los números, no fue así y son muy parecidos a los del año pasado. Es decir, en el 2022 se registró a 16.6 millones de estadounidenses disfrutando de la ceremonia y para este año fueron 15.6 millones sintonizados. Lo cierto es que los Oscar han estado en una espiral descendente durante al menos una década. Hasta la ceremonia de ayer, la premiación del año pasado había sido la segunda transmisión menos vista en la historia del programa, o al menos desde que comenzaron a recopilar los números de Nielsen. Para la ceremonia del 2024, la academia tendrá la encomienda de hacerla aún más dinámica y con contenido que realmente pueda atraer a televidentes. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.